bueno mi gente no estoy aquí para enseñarles físicamente como estoy estoy definiendo más se puede ver como estoy el abdomen aplanando como siempre les digo que no se obsesionen poco a poco ven los cambios brutales que pego en tan poquito tiempo así que no se desesperen poco a poco día 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 incluso les recomiendo ponerse un calendario y cada vez que van haciendo el día perfecto irlo tachando eso a mí me funcionaba al principio y cada vez que la cagaba digamos volví a empezar aparte de la dieta que es súper importantísimo una ayuda que utilizo y se lo dejo en historia destacada todo lo que yo utilizo siempre probado antes por mí es el quemador este que hace para definir un poquito más rápido que me ayude y me da un poco más de esfuerzo de gimnasio siempre lo dejo en historia destacar o lo volverá a subir aparte de dejarlo en la carpeta destacada siempre os meto el link de cada producto para que deslice y podáis ir directamente a leer comentarios de más gente en los componentes que llevan cuando se toma absolutamente todo para que se informe antes de tomar absolutamente nada señores así que nada que es una recomendación muy buena a mí como ven me fascina porque es que lo noto brutal y bueno cada día me va a ir viendo cada mañana sales más tón ta con el como no quiero definir más abdomen abdomen me gusta muchísimo así no quiero sacar más cuadraditos Porque no me gusta tan, tan, tan definir Pero sí que me gusta mucho que se marque la rayita Y un poco los laterales Igual que tanto peso Y bueno, como veis Lo noto bastante más redondeado Y más alzado hacia arriba Y era súper contenta, la verdad Os subiré más rutinas de glúteos Pero es que con el tiempo Sabéis que no tengo Pero bueno Estas pascuas les prometo muchas rutinas juntas No quiero que se me obsesione Un físico va poco a poco No puedes hacer cambios brutales Porque te destroza el cuerpo Cada día, cada día, cada día sumo Y quiero decirles que aparte de trabajar el físico Como siempre les muestro, les muestro un físico Porque es algo que Es mucha constancia la que requiere Pero no pueden dejar de lado tampoco Esto Esto es súper importantísimo La constancia es la que le ponen para cambiar el físico La disciplina, todo eso No solo lo inviertan en el físico Inviertan en cada paso de su vida Con sus amigos, en su trabajo En los estudios Evoluciona en todas las cosas que te hagan bien ¿Quieres un cambio? Ves a por él Trabajo Ser mejor Intenta ser mejor Sea amable Sea humilde Eso hace Uy que me he caído alrededor Gracias No hace del vídeo Que no señores Que intente ser mejor En todos los aspectos De su vida El físico Obviamente Si tú le pones empeño Vas a llegar a conseguir El físico que realmente busca Solo es Dar el pasito Nadie nos ha enseñado Así que Les animo a seguir Les animo a que el verano Es solamente un objetivo más Después de verano Hay más y más y más Tienes que seguir No parar Pero tienes un objetivo ahí A corto plazo Veranito Métete caña Decir Todos los días Todos los días Y de aquí a verano Me cuenta